¡Suscríbete al canal! 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 para los padres de familia. Buenas tardes, amigos y amigas, a solicitaros su tema y compartir nuestra transmisión. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. 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 Mis años se van quedando muy lejos. Yo soy tu sangre, mi viejo. 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 Yo soy tu madre, mi viejo. Porque andan como esos locos La familia ni quieras Tierra caliente con las leyes Con los agudos y con la gente En el avión Ven que en un barrio vayan por el lado Vayan por el lado del mar Ese es mi equipo, es mi camisa Esa es mi casa y todavía por aquí andamos Listos para dar pelear Pero unas calles dicen que tiran a barro Y que no vieron tragueando malos tiempos ya Cambiaron Cargo dos fines y soy parte de una empresa Y el programa busca mi compra Ya lo tienen comprobado ¡Hay que tomar cabrones! ¡Y puro firme viviendo! Pasé el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita Y aquí estaba el movimiento Ya no eran veinte Que serán prácticas de grande Y así estuvimos cubriendo Y con el puñado de alguien Tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Hoy digo sus consejos ¡Fierro ple! ¡Sampa y me juro! Y en los santos reservados el VIP Que no falte nada Salud Saludos especiales a nuestros amigos Quienes están en sintonía Quienes están a través de la aplicación de Facebook Pues saludos especiales A Cedia Jerez Carlos Ramos Josué Vázquez Wilfredo Gómez A Kevin Vázquez Nos dice Saludos ¿Será que me puede complacer con la música de Gerardo Ortiz Rubio? Con gusto A Kevin Vázquez David Ramírez Eric Lucas Y nuestro amigo Juan Vázquez Saludos especiales A Linda Mejía nos dice Bendiciones ahí el personal técnico y administrativo La empresa La familia les desea un feliz día del padre Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre Feliz día del padre Me pueden complacer con la música Descansa en paz Papá Pues con gusto ahí a Linda Mejía Con gusto estaremos incluyendo en la programación Guillermo Alonso nos dice Saludos cordiales Compláseme por favor con un tema de los románticos de Guanajuato Se titula Llorándole a mi excelente programación Bendiciones ahí a Guillermo Alonso Bendiciones Paulita Gómez Pues saludos especiales a todos ustedes amigos Gracias por acompañarnos en nuestra programación de músicas especiales Para felicitar a todos los padres del mundo Bendiciones ahí a David Ramírez Maldonado Barrios Yadiel nos dice saluditos especiales Pues ahí saludos especiales para ti Maldonado Barrios Yadiel Gracias por la visualización A Adalia López Yadiel nos dice desde Virginia City Sintonizando Gracias muy amable Barrios Yadiel Saludos especiales Cristófer Ordoñez Cristófer Ordoñez González Bernardo Bernardo Bendiciones a todos ustedes Gracias por acompañarnos en nuestra programación A Edgar Fernando Galeano Saludos especiales Buena tardecita Pues nos vamos con más temas ahí Para complacer a nuestros amigos Quienes solicitan sus temas Pues nos vamos acá con Grupo Miramar Pobres Niños Maldonado Barrios Cuánta tristeza siento al ver A cuantos niños desamparados Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuánta tristeza me da ver Que tienen hambre y que tienen frío No conocen la felicidad Siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres de los engendrados? ¿Por si acaso ya se han olvidado Que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres de los engendrados? Por si acaso ya se han olvidado Ya fueron niños en el pasado No conocen la Por favor, escúcheme, hay que ayudar a esos pobres niños, no solamente dándoles paz, sino también dándoles cariño. ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? A Morenita Gómez, a Romeo Rojas, bendiciones Lidia Reyes, Briseida Baxter, bendiciones a Brian Zarate, bendiciones a Maynor Pérez, Paulita Gómez, Kevin Vásquez, nos dice, me veo con placer con otra canción de Alfredo Olivas, El Precio de la Soledad. Con gusto hoy a nuestro amigo Kevin Vásquez, Lidia Reyes, nos dice, saludos especiales paisanos, feliz tarde, Dios los bendiga, feliz día del Padre. Pues bendiciones ahí a todos los padres del mundo, que Dios los bendiga, deseo que Dios les colme de bendiciones y que les dé salud siempre. Bendiciones, felicidades ahí a todos los padres del mundo, feliz día del Padre, al hombre pues que ha tenido la dicha de ser Papa. ¡Vamos! ¡Lidia Reyes! De uno para relajar Así voy manejando muy tranquilo en la ciudad Juan Zapón nos dice Hola hermosa, saludos, excelente transmisión Bendiciones ahí a todos Los padres del mundo Complázcame con Grupo Libra Tú no sabes Ahí a nuestro amigo Juan Zapón Pues con gusto lo estaremos incluyendo Maynor Pérez nos dice Hola, buenas tardes Complázcame con una canción De Grupo Miramar Limosna de Un Hijo Saludos, sigue adelante con su programación Gracias, muy amable Maynor Pérez, Christopher Ordóñez Saludos especiales Pues nos vamos acá con más temas Para complacer a Linda Mejía Descansa en paz, papá Y más de mi mente Al recordarte Ojalá pudiérate volver al tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Más confiante que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiérate volver al tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Que nunca soltaste Más sorprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que lo quieras a todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelves Descansa No llores por mí No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí No llores por mí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Igualmente Voy a partir Y espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te haré por seguro Luis Pensaste que se me había olvidado Tu regalo de navidad No mi hermano Anoche A un gran hombre Me contó que mi abuelo Mi querido viejo Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva a mi padre Ya no me lleva a mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuál de estrella deseado El serio siempre sale Tu regalo de navidad Para el perdón Por favor Pero Su sentimiento Por favor Y la suerte De nada Vamos Despacio Primero Con que lentitud Avanza Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor Que Ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh señor Pretend en el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacer Porque yo Enverdad Me entiendo Dios mío Porque Se nos va El dueño Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver Que vas a decir Saludos especiales A todos nuestros amigos Quienes están en sintonía A Frank Belánsquez Morenita Gómez Erlinda Calel Saludos especiales A Pedrito Zitán Jonás Ángel Douglas Morales Gracias por acompañarnos Fer Gómez Juan Satón Bendiciones David Ramírez Maynor Pérez Magalí LG A Gabriel Josué Bendiciones Familia López Vicente Bendiciones a cada uno De ustedes Ahí Magalí LG Nos dice Hola ¿Qué tal amiga? Pues aquí Bien, gracias Hola, hola Magalí LG Me hace el favor De complacerme Con la canción De Toro Cero Cielo Con Tito El Bambino Hazlo Alzo mi voz Alzo mi voz Por favor Pues con gusto Ahí a Magalí LG Solo que Nos tengan Un poquito De paciencia Pues estamos Complaciendo Ahí a todos Nuestros amigos Quienes están En sintonía De estéreos Estéreos y prestales HD Un formato Diferente Eres mala De a deberas Y te juro Desde ahora No volver A meterme Como cualquiera Tú no sabes Cuanto sufro Sin tu amor Porque tienes Quien te quiera Tú no sabes La tristeza Que hay en mí En mí fuiste La primera Y la última Que quise Pues jamás Volveré a Querer así Porque todo Mi cariño Lo dejé En los besos Que te di Solo el recuerdo Pues nos vamos Ahí con tema De Miramar Limosna De un hijo Para complacer Ahí a nuestro amigo Maynor Pérez ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste? Yo no tenía papá Hijo mío Él es tu padre Y siempre te lo negué Porque el día Que tú naciste Con otra mujer Se fue Pero si tú no te opones Y lo quieres Y lo quieres Perdonar Dale el beso Que te pide Dile que puede Pasar Padre ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora Después de que Tanto tiempo Dice Que él es mi padre Un beso La tierra Padre Porque me dijiste Que yo No tenía Papá Señor Yo no tengo Padre Hace tiempo Que murió Tome 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 Que usted Me pide Y que Lo perdone Dios Y si vuelve A tener Hambre No sé De qué Atormentar Recuerde Que en esta Puerta Tendrá Un pedazo De paz Nos vemos con tema y para complacer a Magalí LG con el tema de Alza mi voz ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando vemos No es verdad Cuando te veías un reino Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente Excelente Es el mar Antes de México al sombrero Y hoy Al sombrero Al sombrero Aunque no Tenga Fuesas Hoy Al sombrero Aunque no Tenga Palabras Hoy Al sombrero Al sombrero Dejando 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 Saber Mis Sentimientos Y hoy Al sombrero Aunque no Tenga Fuerzas Hoy Al sombrero Aunque no Tenga Palabras Hoy Al sombrero Al sombrero Dejando Saber Mis Sentimientos Y aunque Estás En Mi Jor Vida Tu bella Alba Hoy Descansada Pero Tu Memoria Nunca De Mi Vida Será Borrata Hoy Al sombrero Aunque no Tenga Fuerzas Hoy Al sombrero Aunque no Tenga Palabras Hoy Al sombrero Al viento Dejando Saber Mis Sentimientos Y hoy Al sombrero Aunque no Tenga Fuerzas Al sombrero Aunque no Tenga Palabras Hoy Al sombrero Al sombrero Al sombrero Dejando Saber Mis Sentimientos Yo te extrañaré Nos vamos con más temas Para complacer a nuestros amigos Quienes Pues han solicitado su tema A Guillermo Alonso Nos dice Con el tema De los románticos De Guanajuato Llorándole a mi ex Nos dice Por supuesto Guillermo Alonso Bendiciones Gracias Gracias por la visualización Juan Vázquez nos dice, hola locutora de Estéreos y Presales, hola don Juan Vázquez, bendiciones, me podrías mandar un saludo a mi padre, hoy es el día de mi papi, nos dice ahí don Juan Vázquez, pues con gusto. Le mandamos saluditos especiales en su día ahí a don Agustín Pío Vázquez, saludos de parte de su hijo Juan Vázquez, pues saluditos especiales, espero que la pasen de lo mejor en este día, en esta fecha importante ahí a todos los padres del mundo. Y saludos también a mi madre, bendiciones, las quiero mucho, nos dice aquí don Juan Vázquez, pues saluditos especiales, bendiciones ahí a don Agustín Pío Vázquez y a su señora, pues bendiciones ahí, les desea Juan Vázquez. Saludos especiales a Abraham Vázquez, Maggie Vázquez, bendiciones, gracias por acompañarnos en nuestra programación de músicas para felicitar ahí a todos los padres. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos en nuestros padres. Gracias por acompañarnos en nuestra programación, a Gumprido Chávez Guzmán, José Pérez, gracias amigos. Por acompañarnos a Pedro Chan Sánchez, Cristian Hernández, Juan Pérez, Gómez, bendiciones, gracias por acompañarnos en nuestra programación. Pues por supuesto, llevándole de lo mejor, gracias ahí a nuestros grandes patrocinadores, al Chico Rompecorazones y a nuestro amigo el Insuperable, pues nosotros estamos acá en cabina en las diferentes programaciones. Saluditos especiales ahí a todos nuestros amigos, buena tardecita, pues a todos los padres del mundo, pues que la pasen de lo mejor ahí a cada uno de ustedes al lado de su familia. Cada ejemplo, cada palabra, cada muestra de amor que han enseñado, pues serán el mejor padre del mundo, ahí a todos ustedes que han tenido la dicha de compartir momentos importantes, pues sepan valorarlo y quererlo a todos, a todos los padres del mundo. Gracias. 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 Bendiciones a todos nuestros amigos a Diego López, Daniel Chanchabac, Maggie Vázquez. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestra programación de 120 minutos en músicas para felicitar a todos los padres del mundo, a Francisco Méndez, Juan Pérez Gómez, José Pérez, Wilfrido Chávez Guzmán, a Raimundo Brito, Juan Pérez Gómez, Linda Hernández, bendiciones, gracias por acompañarnos en nuestra programación de 120 minutos. Gracias amigos por ser partícipes de nuestra programación. Ahí a Glendi Hernández, Juan Mejía, a Tiburencito Gómez, Linda Mejía, saludos especiales, gracias por ser partícipes de nuestra programación. No se olviden sintonizarnos en Tunein, en radio con los estéreos y presales HD, en formato diferente. Pues llevándole de lo mejor de las diferentes programaciones, gracias a nuestros patrocinadores, al chico de Rompecorazones y a nuestro amigo El Insuperable. Buenas tardes, pues les saluda su amiga Elotia Mejía. Siempre lo tengo en mi mente, él me enseñó a trabajar.